El primer milagro en las bodas de Caná. A los tres días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús era de la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús respondió, Mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que Él les mande. Había allí seis jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de purificación de los judíos, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes, Llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde lo habían sacado. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm, y con Él su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Con la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros cerramos ya las fiestas de Navidad, y la Iglesia nos concede vivir un tiempo ordinario. Este tiempo ordinario es el tiempo propicio para que tú y yo descubramos quién es Jesús, a través de sus palabras y de sus hechos. El color litúrgico del tiempo ordinario es el color verde. Hoy, segundo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en la persona de Jesucristo, haciendo su primer milagro, en las bodas de Caná. En este pasaje bíblico vamos a descubrir a tres personajes principales. El primero, la Virgen María. Segundo, Jesús. Y tercero, los discípulos. Yo quisiera invitarles a ustedes, hermanos, que inviten a María a cada uno de sus hogares. Oiga usted que tiene un matrimonio, invítele a María a su matrimonio, para que María esté pendiente de la necesidad de cada uno de ustedes. María es madre y está pendiente de cada uno de nosotros. A tal punto que el Evangelio nos da a conocer de que María apura a Jesús para que se manifieste como el Dios y el Redentor del mundo. Jesucristo, un hombre obediente, obediente a su madre, obediente a la necesidad de los demás. Cristo conoce tu sufrimiento, conoce tu necesidad. Cristo es obediente. Lo único que necesitas tú es acercarte a Jesús y llorarle de rodillas a Él, contarle tus penas y tus alegrías y permitir que Él venga en tu auxilio. Los discípulos vieron y creyeron. Usted tiene que creer, usted tiene que aceptar, usted tiene que ver en su realidad, en su familia, la presencia de Dios y creer y tener fe. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!